Hola, ¿cómo amaneció la mujer más hermosa de este planeta? Feliz, enamorada y preocupada. ¿Cómo seguiste de tu golpe? ¿Cuál golpe? ¿Cuál golpe? ¿Y Martín? Está dormido. Así que nada me impide que te diga lo feliz y enamorado que amanecí yo también. Solo quería saludarte. Pero bueno, mejor colguemos antes de que Martín se dé cuenta que estás hablando conmigo. No, 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 no. Tarde o temprano, él va a tener que aceptarlo, Victoria. Necesito verte. Hoy no, Jerónimo. Victoria, entre más tratemos de ocultar... ¡Es domingo! Pasa el día con tu hijo, llévalo al parque a divertirse. Que no sienta que lo estás cambiando por mí, por favor. Mira, yo quiero hacer feliz a mi hijo, pero también quiero ser feliz yo. Y estando a tu lado lo soy. No necesitamos vernos para estar el uno con el otro. Es importante darle tiempo a Martín para que así miren las cosas. Si lo obligas, va a ser peor. Ay, habla la voz de la madre experta. Habla la voz de la madre de tres hijos que le han hecho vivir todas las angustias y todas las alegrías posibles. Está bien, está bien. Pero prométeme una cosa. Que no te vas a ver con otro hombre. No, imposible. En este momento tengo una cita para desayunar con uno. Con Santiago. Oye, tu coche está aquí. Mañana le digo a José que lo lleve a tu departamento. No, no, no. ¿Y perder la excusa perfecta para volvernos a ver? No, 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 no. Yo paso por mi coche mañana. ¿Te parece bien a las siete de la noche? Podríamos aprovechar y cenar juntos aquí. ¿En serio? ¿En serio? Entonces voy a estar contando los segundos. Hasta mañana, Victoria. Ay, hasta mañana. ¿Qué haces? Sacudiendo la cama. Voy a casa de Meme a recoger mis cosas. ¿Puedo llevarme el coche? Sí. Y después voy a casa de Elisa. Un rato. ¿A casa de Elisa? Bueno, está bien, está bien. Pero no te tardes. Y llévate el celular y por favor, préndelo. Sí. Bye. Es que el amor que llega Cuando menos tú lo esperas Ay, qué rico huele. Muy buenos días. Tenemos huevos, pan tostado, jugo de naranja. Ah, y fruta. ¿Y tú preparaste todo esto? Sí. Me levanté temprano y muerto de hambre. Así que... Bueno, ya somos dos. Ay, qué bueno, porque creo que preparé desayuno Como para toda la familia Contando a mi abuela, a mi tía y a mis dos hermanos. Ya. Deja de mirarme o vas a hacer que me avergüence. No te estoy mirando así por tu noche de pasión con Jerónica. Santiago. Sino porque definitivamente no eres la misma. Hablo de la manera en la que pusiste a mi papá en su lugar. Ay, prefiero no recordarlo. No fue nada agradable. La culpa fue suya, mamá. No tenía ningún derecho de agredir a Jerónimo como lo hizo, Por muy arrepentido que esté. ¿Arrepentido? Sí. Ahora que se fue de la casa y vio a la mujer que perdió, Seguramente se está dando de golpes contra la pared. Lo de ayer fue una clara muestra de celos. No, no, no. Yo más bien diría que fue ego. Me trajo un regalo porque todavía tiene remordimiento de conciencia. Bueno, y al fin y al cabo eran mis 50 años. Ay, hubiera sido muy grosero de su parte no tener un detalle conmigo. Además, bueno, debió pensar que iba a encontrar a la pobre vieja sola y amargada y por lo menos tenía que hacerle el favor de visitarla. Fue un detalle muy lindo de parte de Jerónimo. Pelucas de los años 70, música. Tuvo que tardarse varios días así planeando todo eso. Ay, te juro que a veces me pregunto qué habré hecho para merecer un hombre como él. El que debe haber hecho muchas cosas buenas en otra vida para merecer una mujer como tú es Jerónimo. Y algo mejor tuve que haber hecho yo para tener un hijo como tú. Bueno, ahora sí cuéntame los detalles de la noche de pasión en el hotel. ¡Ah, Santiago! Ay, ma. Bueno, solo dime si eres feliz. No mucho. Bueno, pues ese es el único detalle que me importa.